La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos frenó ayer temporalmente la entrega a fiscales de los inmigrantes adultos que cruzan la frontera sur con niños, a pesar de las afirmaciones del gobierno del presidente Donald Trump de que se mantiene la política de tolerancia cero hacia los indocumentados, informó el diario The New York Times. El inspector jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. McHallenan, instruyó a sus agentes a no enviar a las familias migrantes al Departamento de Justicia hasta que se pueda acordar una política que permita a los padres ser procesados sin separarlos de sus hijos. La Corte Suprema de Estados Unidos validó este martes el decreto del presidente Donald Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de seis países y funcionarios específicos de Venezuela en una clara victoria de la Casa Blanca. Por cinco votos a cuatro, la Corte consideró válida la última versión del decreto que afecta el ingreso de ciudadanos de cinco países mayormente musulmanes, Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen, así como de Corea del Norte y también de algunos funcionarios específicos de Venezuela. El gobierno de Trump consideró el decreto una medida necesaria ante las preocupaciones para la seguridad nacional. Casi 50.000 personas han huido de los nuevos combates y bombardeos en la provincia de Dara, en el sur de Siria, informó hoy el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos reportó hoy más de 130 ataques aéreos lanzados desde la mañana. Según la organización no gubernamental, el ejército sirio tomó, tras intensos combates, dos localidades estratégicamente importantes en el este de la provincia.